En el entendido de que la educación es una actividad esencial, Guanajuato forma parte de los 28 estados de la República Mexicana que regresarán a clases presenciales el próximo lunes 30 de agosto. Detalló Jorge Hernández Mesa, secretario de Educación en el estado, quien resaltó que el retorno a las aulas se dará en las modalidades presencial, híbrido y a distancia, corroborando que nadie está obligado a asistir de manera presencial. El estado de Guanajuato tiene la obligación de brindar el servicio educativo y nosotros estamos presentando estas tres alternativas. Si en algún momento alguien quiere cambiar su estatus de híbrido a distancia, podría hacerlo. Vamos a tener la flexibilidad, no será algo que se pueda hacer todos los días, pero pasados ciertos periodos buscaremos la posibilidad de que si alguien ya decidió el poder regresar, porque ha visto que les ha ido bien a los compañeros, porque le generó confianza, puede hacerlo. El secretario detalló que en total regresarán a clases 1.693.000 alumnos y 91.542 docentes de 12.004 instituciones educativas en la entidad, donde apúntalo que estos planteles, el 18.0% de las escuelas, tienen la posibilidad de llevar a cabo un regreso a clases 100% de manera presencial. ¿Quién tiene posibilidad de ir totalmente presencial? Porque esa modalidad es 100% y todas las horas presencial. Pues bueno, la tienen 18.1% de nuestras escuelas que tienen menos 17 estudiantes o menos. En escuelas muy pequeñas, la gran mayoría de corte rural, muchas de ellas en zonas que no están asociadas con municipios o localidades con altos niveles de infección de COVID y que, bueno, tienen posibilidades de abrir. Escuelas muy pequeñitas que estarán al 100% de forma presencial. Hay un 18.1%. De forma híbrida, ¿quiénes son los de híbrido? Pues son los que tienen, les ponía el ejemplo de esta escuela, la posibilidad de ir esporádicamente. La guía de salud permite que puedan ir lunes y miércoles, martes y jueves. En este caso, les decía, como son grupos grandes, vendrán un día a la semana. En otros casos vendrán, podrían inclusive organizarse, que creo que será muy poco común, que una parte venga en horario partido, tres horas, y en la segunda parte que venga la otra parte del grupo. No lo estamos provocando porque justo en estos días de organización escolar, donde también participan los padres de familia, se nos ha pedido que tratemos de estandarizar que sea para todos los niños el mismo día, que puedan organizar ellos con sus actividades laborales y que pueda ser a jornada completa. Con información, TENOTY13 Bajío.